Es juguete, ¿no? No, no, es un parqueñete. Despacio, despacio. Buenos días, Jurel y Jurela. Buenos días. Antes del mar y de la pesca. Por fin, volvemos al agua. Parece mentira, ¿eh, Totón? Vaya, vaya, vaya. Ya ha sido, ¿qué? Casi dos meses encerrado. Bueno, ya no me acuerdo de esos... No sé, 65 días o algo así. Madre mía, qué locura. Marrajo estará descansado. Exactamente. Lleva dos meses de vacaciones, tío. Claro, hombre, se nos han acabado ya las conservas. Esto no puede ser. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un poquito de llegue, un poquito de fondo. Hombre, el calamarillo está ahí preparado, que ya los pesubillos se habrán hecho grandes. Está bien, ¿eh? Bueno, pues Totón. Venga. Vamos al agua. Vamos al ataque. Vamos al lío. ¿Qué es Totón? Esto ya es otra cosa. Volvemos a la andada. Nada. Vaya mañana que ya hace pareja, ¿eh? Dios mío, santo. Vamos a coser. Vamos a ver. Bueno, Totón, ¿cuál es el pronóstico? Pues, uy, a lo que salga, la idea era ya salir de una vez. Pues sí, la verdad es que sí, que estábamos ya hartos. Fíjate, ya estamos otra vez aquí en el agua. Vaya. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Bueno, Tota, damos la jornada, ¿no? Bueno, vamos a empezar, el Tota va a empezar con un poco de cebo, con calamar, y yo voy con el yigging un poquito, vamos a ver qué tal se da. Venga, vamos al río. Vamos. ¿Qué es tu ton? Venga, la primera a la frente. A ver, apostamos. No, yo creo que eso es lo que es. Me lo imagino. ¿Qué es? El subillo. El subillo. Esta que caña es, nene. Cuesta la nueva que compramos. Anda. Pero si es un serranete. Serranete. Es un serranete. Es un serranete. Es un serranete. No sé, parece que no. Parece que las caballas no están muy participativas. Así que voy a ir con algo más serio. Por cierto, el padre de Neymar. Aquí voy con tu truquillo. Mira, vamos a ver qué tal funciona. Me han dicho que esto va a jamón. Mira, nos vamos a poner unas tiras de calama allí. A ver si intentamos a un parguete bueno. Sería un buen estreno. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Era un parguete. Un parguete. Un parguete, un parguete. Tengo que deuda he oído que hay un parguete. Ok, ¿lo he visto? Sí ¿Qué? Te vas a hinchar de besús, güey Sí ¿O lo he hecho al agua? No, ese no Venga, ábreme Ahí vamos Es el mapechico, ¿no? Sí Que se me ha resbalado de la mano No sé si acaso es, hombre Estás viendo la sonda Lo que marca Yo no veo mucho No, pues Que hemos cambiado de sitio, porque en el otro que estábamos No se veía actividad casi Y aquí Se ve un montón de pescado, vamos a ver Si pica Vamos a ver Marrajo Pues Vamos a ver si no es de la misma pesuga Uy, uy, vamos Pero bueno Es un juguete, ¿no? No, no, es un parguete Ey, despacio, despacio ¿Escuchas? Bueno El matapargo ha funcionado Fíjate que bonito Andas pelotas Mira Es enorme Si no comen ellos Tenemos que comer nosotros Nosotros y Vamos a tener que mojar la gorrilla Casi 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 Opa Opa La subo La subo Muy bien Esto se va de vuelta, ¿no? Sí Venga Agua Un besuón Opa Y caigo Fíjate lo que hay Si es que no hay otra cosa ¿Eh? No hemos dado intentos Pero ¿Eh? No hemos dado intentos Almarrajo Pero Nada No No Te fumo, ¿no? Por lo que era Sí Por lo que era Bueno, Totón Primer día después de La quarentena La verdad es que el día Flojito Esto que decían Que se nota Que el pescado Por lo menos Primer día No hemos notado Más actividad Ni nada Nada Hemos probado de todo Hemos probado con cebo Hemos probado con jean Hemos probado un poco de todo Pero De ese de De aguantrarlo, ¿no? Hemos probado con el Tide Rubber Con una Tirilla de calamar Como nos había dicho Pero ha salido un parguillo Como nos había dicho Para y Neymar Aquí te dedicamos este parguillo Me hubiera gustado dedicarte Uno de 7 kilos Pero bueno Todo lo que empieza, ¿no? Y nada Buena técnica La verdad es que promete Eso lo tenemos que poner En los prácticos Sí Y nada A lo mejor del día Bueno, aparte de que hemos podido salir de nuevo Que no se nos olvide Lo que son las reformas La verdad es que los cañeros Funcionan súper bien Son una pasada ¿Verdad, Tota? Muy bien Lo único Bueno, el traductor también Ha funcionado muy bien Me voy a quitarlo Por cierto, está puesto Y... Pues nada Otro día será Ya volvemos para casa Un saludo de Julio Ramón Y hasta muy pronto ¡A�! Yo... Yo... Dejado... Yo... 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 ¡Gracias!